En los papeles de Bárcenas, la verdad es que ahí aparecían unas anotaciones que el señor Bárcenas decía que se referían o podían referirse a mí. Absolutamente falso. Yo debo decir que no conozco al señor Bárcenas. Yo creo que me he cruzado con él en la vida una o dos veces. Jamás he hablado a solas con él un solo día. Jamás está en su despacho un solo día. Por supuesto, jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España. Y el tema de los papeles de Bárcenas, que fue tramitado en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, también dio lugar a una profusa investigación. Y hace un año aproximadamente, creo recordar que fue en junio del 17, fui enteramente sobreseído. Nada se refería a mí. He tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado. Y jamás he comprado nada público. Todo lo que he comprado en mi vida ha sido a empresas privadas. Y mi especialidad y mi vida fundamentalmente se ha dedicado a comprar empresas que estaban en graves dificultades económicas y financieras. Algunas de ellas, algunas de ellas, la mayor de todas las compradas guardan en suspensión de pagos en los juzgados de Pamplona. Y esas empresas privadas es todo lo que he comprado.